...un par de minutos pero se dio cuenta que su pantorrilla aún no está para jugar por eso veremos que es lo que pasa esta noche, no arranca de titular y Cartero sigue sin meterse de lleno en cada uno de los partidos en el local, Lama ya no actúa de la mejor manera posible sigue con esa lesión, arrastrándola, está infiltrado será de la partida enseguida, estamos los 5 y 5 la presentación olímpica del conjunto visitante la presentación olímpica de Sionista de Paraná la imagen de la gente en Junín, repito, por Teice Max para todo el partido, para todo el país, claro, está con este partido, espectacular espectacular, ese es el color, el calor de la gente de Jurín, alentando a su equipo ella que manda besos, al mismo tiempo alienta vamos ya con los árbitros, en la voz de Fernando Lissardi así es, Fabio Alanis y Raúl Imosi los árbitros de la jornada, ahí en pantalla uno sonriente, el otro expectante cuando va a venir la presentación de ciclista vamos con los 5 y 5, primero con el local Fernando así es Fabián, señoras y señores vamos con el local cuando explota el coliseo del boulevard, el 9 su base, Agustín Carabajal el 5 para Diego, Brevedere, su escolta su alero, Ariel Bernabé y el 3, el 6 Diego Casemayor, su pivote, su pivote Richard Matienzo, el 15, el cubano, el técnico Adrián Capelli la engajen de la gente alentando aquí está preparada una fiesta esperemos tenerla durante este encuentro vamos ya con los 5 titulares del equipo visitante cuando vemos a Richard Matienzo Sionista de Paraná el equipo dirigido por Sebastián Esbetriza el celeste, el 5, Santiago Vesco su base, su escolta Juan Cantero, el número 9, el número 11 Juan Várez, su alero, su ala pivote Emiliano Martina, su pivote Alejandro, sigue el técnico, como decías de Sebastián Esbetriza una serie bastante rara Fabián esta que está empatando 2 a 2 ciclista y sonista empezó en Saladillo, en cancha neutral por esa pena que tuvo que sufrir sufrir entre comillas porque terminó ganando el conjunto juninense que no pudo en su estadio mantener la ventaja deportiva aquí en el segundo juego y televisado para T.I.C. Max por todo el país fue victoria, recordamos del conjunto de Sebastián Esbetriza que en ese momento empataba la serie 1 y que se mudaba a Paraná para liquidarla en su casa eso parecía el jueves por la noche cuando Sionista ganó en su casa y se puso 2 a 1 pero el sábado por la noche se hizo muy fuerte en casa ajena ciclista de Junín que tuvo una clave fundamental para llevarse el partido dejó a Sionista en 69 puntos venía promediando más de 80 el equipo que hoy es visitante y así la serie está 2 a 2 más expectante más fabulosa más pareja y más caliente que nunca y Fabián para recordar respecto al último juego en cancha de Sionista de Paraná la muy buena actuación el cubano Richard Matienzo y extrañó el equipo local en ese momento hablamos del Celeste de Sebastián Esbetriza el goleo de Juan Pablo Cantero quien no participó con una buena performance como lo sí lo había hecho en el último partido aquí en cancha de ciclista en el coliseo del Boulevard ¿le llegó el baje plus ya? sí, sí, la tengo en mi mano espectacular es muy completa sí, como siempre una revista bárbara que hace nuestro amigo Fabián García con un póster central del Chapu Nozioni para vos Remolón que recién te enganchás en esta jornada del TNA cuando agarrás un poco despistado qué es lo que ocurre en esta pantalla te recuerdo primer partido en cancha de Saladillo en 92 a 85 el ganador fue ciclista y son las veces de local en Saladillo por tener la cancha suspendida esta en la que estamos esta noche segundo partido aquí en el coliseo ganó la visita 88 a 84 fue victoria para sionista se fueron a Paraná allá viajaron imaginariamente 80 nosotros ustedes, los televidentes ellos estaban ahí y 87 a 86 ganó sionista en el último partido el sábado la victoria fue de ciclista como usted se sabe 71 a 68 anoche nos decía en todo red el programa que hacemos con Leo Montero por AM910 la red los domingos a las 11 de la noche Diego Belvedere que tenía algunas bajas importantes como Leero Lama que va a estar igual para jugar pero que tiene una violencia grande en la espalda y será fundamental porque viene teniendo una serie semifinal y antes también lógicamente está jugando muy bien ese telio de la base es clave para atacar con criterio y más aún para ofrecer una buena defensa también nos decía Juan Pablo Cantero que también había algunos lesionados en el equipo de Sebastián Esdelitza por ejemplo Geis con un desgarro y él mismo con un problema en uno de los tobillos así es en uno de los tobillos y también Alejandro Sili que terminó con un fuerte golpe en su cuadriceps derecho lo de Lamas es desplazamiento de clavícula ahora ya un poco mejor ya casi repuesto pero con alguna dolencia como lo decíamos no el 100% para comenzar a disputar este partido que en instantes Fabi se viene que clima Pérez ¿no? si señor segunda final en la pantalla de Taizemag se va acabando la liga se va acabando el torneo nacional de ascenso ya hay un ascendido la unión de Formosa hoy ciclista aquí en esta cancha está buscando el segundo ascenso también sionista de Paraná pero claro uno cuando a veces tiene la localía y una localía como la de ciclista piensa que tiene un plus una cosa extra ¿qué le parece? no tenga ninguna duda de eso hay que recordar que aquí ha ganado Sionista también bueno no empieza el partido ahí están los árbitros ahora sí una fiesta tremenda en la que está viviendo la gente aquí en el Coliseo muchísimo público en las tribunas también en los pasillos jugándose entonces ya el segundo ascenso del torneo nacional de ascenso para mí será un gusto Fabio Alaniz y Raúl y Mossi le quiero mandar un saludo muy grande a Guillermo Clausi que estuvo con nosotros el último jueves en Formosa en el lugar de Fernandito que ahora ya está con nosotros un abrazo grande para el Guillermo arriba la pelota la tiene Richard Matienzo la entrega para Bernabéi no la juega para el Pulga Carvajal coordinación ofensiva viene a buscar Ariel Bernabéi en la marca estaba el Pipi Besco la tiene Richard Amaga quiere penetrar abre para Carvajal Carvajal para Bernabéi Bernabéi para Carvajal quiere penetrar va el Pulga arriba y doble los primeros dos puntos de Carvajal los primeros del encuentro Fabián no se animó el lanzamiento pero aprovechó su velocidad para abrir el marcador Valer con la pelota en la marca está Diego Belvedere el platense que no podía Silly Cantero 6 segundos con él está Bernabéi va Cantero Martina pelota para el Pipi Besco lanzamiento para 3 que no arriba ganaba Richard Matienzo el primer rebote para él la tiene Carvajal el ex jugador de San Miguel y de Chávez Besco con Bernabéi es la marca pese a la diferencia de estatura Fabián Bernabéi Belvedere trabaja en la cortina Martina va Martina contra todos el lanzamiento Maniquir doble doble de Martina ganó penetración primeros dos puntos de Martina ya cuatro dos de Martina dos de Carvajal seguramente cuando ataque Sionista veremos este clima hostil es una redundancia pero lo destacamos Besco con la pelota en la marca Carvajal la juegan para Valer adentro la pelota para quién para Sidi pegaban el pie de Richard Matienzo la tiene Bernabéi la paran para Carvajal frena el balón ahora en la ofensiva el equipo de Capelli 8.25 para el final de este primer cuarto aquí en Junín buscando el segundo ascenso la tiene Richard Matienzo saca la pelota para el pulga Carvajal quiere penetrar rompe contra el canasto lanzamiento con Tablino largo arriba para Martina el primer rebote para Emiliano la pelota Besco Valer Besco atacacionista el equipo de Paraná en la marca está el pulga Carvajal balón para Juan Palo Cartero con el Diego Belvedere pelota para Martina Martina para 13 lanzamiento pegaba en el soporte del canasto la tiene Bernabéi Belvedere quiere penetrar la saca para Martina doble doble de Martina gran rompimiento del platense y ahora 6 por 0 gana ciclista gran parcial del conjunto local una buena asistencia de Diego un excelente comienzo de partido en ataque para ciclista ahí está la reiteración el rompimiento por eje de cancha la asistencia y la anotación de Martina que cuanto suma así es 4 puntos tiene Martina goleador del juego pide el cubano Richard Matienzo como casi todos los jugadores del ciclista que aliente el público y el público hace caso hablando de Matienzo cada vez que recibe la pelota sea donde sea le doblan la marca Besco para Martina quiere penetrar la sacan para Baller 6 segundos tiene Baller la juega para Martina se acaba el tiempo nos decía Fernando Lillardi la pelota para Pipi Besco Besco para Cantero Cantero para 3 corto el lanzamiento y falta falta que está marcando Imosi a la mesa de control así es la falta se la está marcando Ariel Bernabéi al hombro del ciclista es la primera para el número 13 Juan Pablo Cantero realizaba recién su primer intento desde la línea de 6'25 ahora para la línea de libres no ha conseguido réditos sionista en ataques pero con la misma filosofía de siempre meter la pelota en la pintura revertirla y buscar a los tiradores va Cantero va Cantero con el lanzamiento libre el primero adentro anótenle el primer punto entonces al equipo de sionista de Paraná de manos de Cantero entonces va el segundo lanzamiento libre Juan Pablo Cantero con el balón que no afuera el lanzamiento de Cantero el tablero que está marcando 6 a 1 a falta de 7'16 para el final del primer tiempo con un clima tremendo va Cantero con el lanzamiento punto para sionista que pierde por 4 7'15 para el final del primer cuarto Carabajal en la marca bien hundido en la pintura Cantero viene a buscar la pelota Diego Belvedere va el alero el lanzamiento para 3 que no el rebote gran rebote de Bernabéu Belvedere para Carabajal Carabajal para Matienzo Amaga para 3 que no gira va y para 2 el lanzamiento y falta los primeros 2 puntos del cubano Richard Matienzo la infracción es de Emiliano Martina el hombre de Sionista de Paraná la primera para él hay tiempo muerto solicitado por el técnico de la visita Sebastián Esbetriza apoyándose con el tablero la anotación el 1 contra 1 contra Martina llegó tarde el doblaje de marca por eso tuvo la posibilidad de levantarse en chap y de anotar una nueva conversión para ciclista que está arriba 8 a 2 que juega muy bien en ataque que consume segundos que apuesta a Matienzo para que toque la primera pelota en ataque luego del base y una vez que lo doblan Richard es inteligente si sabe que no puede tirar al canasto por ahora revierte la pelota por eso Carabajal aprovechó para penetrar y también en algún lapso de lo que va del partido se liberó Martina en la pintura con el doblaje de marca aprovechando esa absorción del cubano para marcar puntos importantes no el encuentro de la vuelta en ataque la visita durante toda la noche seguramente no podremos observar lo que ocurra en los bancos en los tiempos muertos en realidad observarlo si escucharlo no lo creo porque tanto Capeli como Betliza han pedido que por esta jornada no haya micrófonos en los tiempos muertos Sabián Esco el plan de capitalización y ahorro líder en el país va Matienzo a la línea de tiros libres los números de Matienzo en esta serie final semifinal en realidad final para ver si puede ascender o no el equipo juninense 8 de 3 en libres 23 de 43 en dobles 2 de 4 en triples en toda la serie hasta el momento va entonces por un nuevo libre Matienzo con el lanzamiento libre la pelota que ingresaba sí señor vale el punto uno más para ciclista que ahora gana 9 a 2 6 en cuenta para el final del primer cuarto Vesco Valer en la marca Belvedere Martina la tiene el pipi Vesco adentro para Sili va contra todos Sili dobla y bien por Vesco bien por Sili Carlos y bien por Cantero con un excelente bloqueo para liberar al pivot los primeros dos puntos de Sili en la serie final 26 de 35 en libres 24 de 37 dobles no hubo intentos de la línea de 6 25 la tiene Richard Matienzo en el eje de cancha fuera de 6 25 quiere penetrar en la marca está Martina amaga va el lanzamiento del cubano y dobla dobla de Richard Matienzo ahora gana 11 a 4 ciclista sobre Sionista 6-16 para el final del primer cuarto con la mano en la cara de su defensor 5 puntos para Matienzo goleador del juego Cantero en la marca Bernabé quiere penetrar va JP entrega para Martina hay falta antes que está marcando la anís a la mesa de control así es cuando quedaban 8 segundos en este caso una nueva infracción de Ariel Bernabé segunda falta personal para el hombre de ciclista igual el aplauso desde el banco de Adrián Capelli el técnico local repone Valer entrega Martina estamos jugando el quinto juego decisivo de esta serie Sini con la pelota lanzamiento para dos llegaba bien arriba Richard Matienzo rebote largo en las manos de Martina entregan para Valer con él está Diego Belvedere quiere penetrar Valer bien cercado ahora por Martina el de ciclista adentro para el de Sionista buena defensa de Diego Belvedere la pelota para Matienzo ahora para Carabajal se enoja Martina con Valer por la mala entrega Belvedere el pulgo acá al balón 5'33 para el final del primer cuarto 11'4 está ganando ciclista tiene Matienzo la media vuelta ahora doble de Richard Matienzo para ciclista que ahora gana 13'4 mano caliente del cubano 7 puntos sigue arriba en el goleo 3 de 3 en dobles Vesco Martina quiere penetrar el lanzamiento sí, 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 sí vale el doble y hay falta que marca Ivocia la mesa de control los primeros dos puntos de Emiliano Martina en Sionista la infracción es del número 15 Richard Matienzo primera falta personal para el cubano de ciclista es una costumbre en Sionista cada vez que ataca Fijo Martina sube a la línea de 6'25 y a eje de cancha si no toma el lanzamiento porque es un buen tirador de triples opta por atacar el canazo como recién lo hizo Martina con el punto anoten uno más al equipo de Sionista 3 para Martina 13 a 7 está ganando ciclista aquí en Jurín quinto punto de la serie empatada en dos claro está 5 minutos redondos para el final del primer cuarto torneo nacional de ascenso ya ascendió la unión de Formosa Carabajal con la pelota para Belvedere Belvedere para Martina en la marca está Siri 5 segundos quiere penetrar arriba Martina se quedaba cortito el rebote de Siri peleaba con Martina la pelota seguirá siendo para ciclista Martina buscando el rebote ha sido el hombre más importante junto a Matienzo en toda la serie final en los rebotes 24 en total para ambos va a reponer Diego Belvedere entregan para Martina este para el Pulga Carabajal quiere penetrar va el Pulga gira entrega para Ariel Bernabéi fuera del 6.25 recibe nuevamente el base en la marca está Cantero pelota para Richard Matienzo la media vuelta de Matienzo para mí con falta lanzamiento largo arriba tomamos Valer la pelota en la marca está Diego Belvedere balón para Martina va y Martina contra Matienzo lanzamiento fallaba arriba Sili gran rebote de Sili la sacan para Besco la tienen Pipi la entregan para Martina Martina para el 3 triple triple de Martina 3 puntos más para el equipo seleccionista con lo mismo que te dije recién si no toma el lanzamiento penetra en este caso aprovechó que estaba solo le sacaron una foto y no perdonó Martina 6 puntos para Emiliano Martina cara bajar para 3 que no la tiene Valer ataca el canasto Valer 4 contra 2 ahora se suma Martina la pelota llega para Sili acomoda el cuerpo no vale no vale camina está marcando Alaniz a la mesa de control ante la queja en este caso de todo el banco de suplentes de Sionista Fabián fijate vos Carlos ahí la cara de Esbetliza recién veíamos en nuestro puesto de trabajo la queja en este caso para uno de los árbitros buen rebote en este caso de Alejandro Sili antes de la conversión de Martina que ha sido el hombre más importante en los rebotes de Sionista y de toda la serie final 42 rebotes atenticos en este número Martina con la pelota la entrega para Richard Matienzo este para Carabajal tiene penetrante la marca de cantero lanzamiento contable y doble doble del pulga Carabajal es letal cuando le regalan un metro en defensa tiene la chance amagar para cualquiera de los dos lados y encarar con mucha de terminación en canasto bien 4 puntos para Carabajal 2 de 4 en doble por 5 gana ciclista tiene Valer Valer la saca para Besco Besco adentro para Sili la pelota larga no llega finalmente Sili 6 segundos entrega para Martina Martina que quiere el canasto buena defensa de Martina el de ciclista se queda corto Emiliano la pelota para Richard Matienzo encima los dos usan no uno usa el 10 el otro el 4 pide tranquilidad Esbetliza a sus jugadores iba a decir que los dos usaban el 4 pero me equivoco Martina con la pelota para el club Carabajal ahí está la pelota para Matienzo gran pase para Martina lanzamiento y doble bien por Richard buena definición de Martina que estaba solo a 7 la diferencia por 7 gana ciclista tiene 6 puntos Martina arriba en el goleo junto a Matienzo 2.20 para el final del primer cuarto cantero con la pelota la entrega para Martina Martina para Besco quiere penetrar bien cortando Martina el de ciclista el balón le quedan 6 segundos un ataque así es al equipo de Sionista Fer se prepara un cambio en el equipo local quien va a ingresar en este caso es Federico Arce se sienta Ariel Bernabéi no ha convertido hasta el momento tiene dos faltas personales va a Arce a la cancha campeón con el expediente de la barría campeón con River del TNA tiene Besco adentro para Emiliano Martina el ex jugador de Atena aplicó fútbol con él está Martina el biciclista lanzamiento de ganchito y el doble cuando tiraba ya el tiempo de 24 Carlos buen primer cuarto de Martina toma casi todas las responsabilidades en ataque para Zenista 8 olé diputación todos los días la pelota para Richard Matienzo Matienzo para Belvedere ahí está va Diego lanzamiento y doble doble de Diego Belvedere por 7 está ganando el local ciclista 19 Sionista 12-1 49 para el final los primeros dos puntos de Diego Belvedere en este partido que es el máximo anotador en toda la serie final para ciclista 78 puntos luego de 4 juegos cantero con la pelota en la marca estaba Fede Arce la tiene sin y tiene penetrar le tocaba bien la pelota de atrás Diego Belvedere el balón pasa por todos lados la pelota para Martín y doble qué inteligencia y qué rapera de Pico y de esto igualmente tuvo un poquito de suerte Zenista en esta porque parecía perder la pelota que estaba en el piso loca perdida apareció en las manos que tiene que aparecer en las de por lo menos el goleador de esta noche está muy bien Martín 10 puntos para Martín el goleador del juego como lo decía Altamirano Matienzo con la pelota para Carabajal Carabajal para Diego Belvedere el mal que estaba Juan Valer trabaja en el pick and roll Martina pero no funciona arriba Carabajal para 3 que no gran rebote de Silio ahora peleando con Martina que se lo lleva sin querer y por delante es el segundo rebote de Alejandro Sidi destacamos el dato 42 rebotes en toda la serie final ahí está la infracción que le están marcando a Fernando Martina la primera del juego por eso el cambio que planea Capelli a la cancha Dico Casemayor se sienta en este caso Fernando Martina cambio también en Sionista se sienta Vesco quien viene es Oscar Geis Athletic Basket Athletic Sport Equipment en su primer intento de zona fue resultado positivo para Svetliza vamos a ver cómo sigue defendiendo el técnico visitante en el desarrollo de lo que queda de este primer cuarto cantero con la pelota en la marca está el pulga Carabajal estamos con la gente de BTS con la gente de Corinto con Aline Januzzi nuestro productor con Carlos Altamirano Fernando Liniardi con el torneo nacional de ascenso con este recupero con este robo de Richard Matienzo Carabajal con la pelota le mandamos un beso grande a Beto uno de nuestros componentes de BTS así que cumpleaños ¿cuántos? Beto Mil la pelota la tiene Arce Beto va a saber si, del Vedere las juegan para Richard Matienzo la media vuelta de Richard en el lanzamiento se quedaba corto gran rebote arriba de Casemayor allí va ya Carabajal y no la pelota que cae en las manos de Silly hay falta que marca Imosi ahora la mesa de control así es marcará la infracción en ataque en este caso del número 6 de Diego Casemayor en el intento por tomar el rebote primera para él mira la línea de tiro libre porque ya está en penalización el equipo local ciclista correcto ahí estamos observando como Silly busca su tiro sin embargo ahí está autorizando el cambio Imosi a la cancha Martina 6 puntos en el juego se siente aplaudido por la multitud Richard Matienzo 7 en este encuentro Carlos está bien que así sea porque además de estar casi óptimo en ataque defiende bien Matienzo muy atento para robar pelotas y para bajar rebotes el primero de Silly ah no te leo uno más con Fernando Lillardi punto para él escuchó bien defiende bien Matienzo vio que puede 3 puntos para Silly es el máximo anotador de Sionista en toda la serie 73 puntos va el segundo lanzamiento de Silly pelota arriba punto entonces también para él cara bajal con la pelota en la marca está Juan Pablo Cantero 19 a 16 está ganando el equipo local arriba Beledere para 2 pegaba en el soporte del canasto la pelota la tiene Juan Pablo Cantero largo la pelota para Oscar Geis le pegó a uno en otros camarógrafos le sacó el auricular y la pelota será para el ciclista le quedan 3 se acaba ya este primer cuarto arriba Carvajal con el lanzamiento no triple triple del pull a Carvajal cuando cerraba ya el primer cuarto 22 son los puntos de ciclista 16 lo de Sionista fue triple Carlos mamita que forma de cerrar el primer cuarto que había sido durante todos los 10 minutos favorables a ciclista que arrancó mejor que metió un parcel de 13 a 4 que se basó como dijimos hace un rato en Matienzo para ser el jugador clave el que tiene la pelota el que piensa y el que deriva cada ofensiva fija del conjunto local a veces anotó ya te va a comentar Richardi cuántos puntos tiene el cubano hasta el momento pero otras tantas muy inteligente rompió y descargó para que Martina aproveche y anote algunos puntos para que Carvajal quede en soledad para jugar uno contra uno frente a la defensa rival y también como se vio en una de las jugadas para que Belvedere rompa por eje de cancha esa es la última jugada del primer cuarto un excelente triple que le da ventaja de 6 y merecida a ciclista accionista dependió exclusivamente de Martina que jugó un buen primer cuarto es cierto que tomó casi todas las responsabilidades pero deberá corregir algo muy importante de cara a futuro el equipo desvetiliza perdió 5 pelotas en el primer parcial en Paraná próxima inauguración Maranzu y Santauers un desafío a los sentidos el goleador del partido hasta el momento Emiliano Martín adicionista con 10 puntos Richard Matienzo 7 1 de 1 en libres 3 de 5 en doble no hizo intentos de tiros de 3 puntos tiene 2 rebotes el cubano una buena actuación con 7 puntos también de Agustín Carabajal y 6 para Fernando Martín en el equipo local tiene algunos saluditos para empezar a dar muchísimos por supuesto saludos del club ciclista a Eli una fanática que hoy está operada y que sufre más por no poder venir a la cancha así que el saludo para ellos saludos a Claudio que está en San Juan y también a Claudia y a Machín que están en Ushuaia fanáticos de ciclista y que siguen la transmisión por la pantalla de TIC Max ahora más allá de los puntos de Martina es muy buena la defensa siempre personal de ciclista o por lo menos no fue en el primer cuarto ponga la pelota Cantero en la marca está Carabajal la entregan para Emiliano Martina en la marca está Diego Cazemayor saludo enorme a la familia Cazemayor en la barriga la tiene Valer quiere penetrar la saca para Martina Martina para 3 el lanzamiento que no arriba ganaba el gordo Federico Arce primer rebote para él Cazemayor con la pelota está buscando a Diego Belvedere pasa por el pulga Carabajal pulgar abajo en la coordinación o uno abajo se viene Jackie Rogers en Cionista 22 a 16 Carabajal con la pelota quiere penetrar rompe la entrega para Martina Martina arriba hay falta Clara que está marcando Alaniz a la mesa de control así es será en este caso la primera infracción del hombre de Cionista hablamos de Oscar Hayes el número 8 que convierte la primera a la cancha Jackie Rogers quien se sienta de Emiliano Martina 10 puntos en el juego un rebote en la ofensiva uno en la defensa a la cancha Jackie Rogers que seguramente nuestro comentarista y usted Fabián podrán corroborar lo que digo pero que no ha tenido una buena serie o quizás tan buena esta de semifinal como si no tuvo en la primera y segunda fase ha tenido 4 de 6 en tiros libres 11 de 23 en dobles no hubo intentos de tiros de 3 puntos comparto si si no tuvo una buena etapa ayer nos decía Juan Pablo Cantero también en la radio eso el comentario acerca de que todavía no había aparecido Jackie que tenía algunos problemas físicos el primero de Martina adentro ganó Telés 23 para ciclista para el rojo de Junín 16 para accionista de Paraná 7 puntos va el segundo también adentro para Martina la reposición será por manos de Geis la tiene Cantero jugando ahora de base en la marca estaba el Pulga Carabajal entregan para Silly con él estaba Martina viene a buscar Jackie Rogers le flota la marca casi mayor la pelota que pasa por Cantero viene a buscar Silly en el poste bajo gira a Maga gran tapa arriba Martina la tiene Jackie Rogers para mí caminaba el lanzamiento para dos no valía caminaba sí señor así es está marcando Foy de Lanis le dije que caminaba el Caminano sí señor es que Rey tiene lo que dije es muy buena la marca de ciclista todo el mundo marca el suyo pero cuando la pelota llega a la pintura automáticamente los cinco quedan cerrados en un semicírculo para que los internos de Sionista no puedan jugar con libertad y atenti llamado a atención de Capelli para Diego Belvedere sumate a la marca de Jackie Rogers Sergio Doble marca para el norteamericano cara Bascal con la pelota y la marca está Cantero 8.48 para el final del primer tiempo falta clarita de Valer sobre Martina levanta rápido la mano Valer viene y Mosi a la mesa de control marcación entonces para la mesa la primera para Juan Salvador Valer se repone Martina recondrá ciclista bueno 24 para el local para ciclista 16 para la visita para Sionista hasta aquí la serie 3 a 2 favorable en el equipo de Jurín que de esta manera consigue el ansiado ascenso a la primera división del básquetbol argentino la tiene Carabajal la entrega para Diego Belvedere este en el poste bajo un poco alejado para Martina bien empujado por Jackie Rogers hasta aquí la sacan para Belvedere este para Carabajal Carabajal para Arce va que hace mayor la juegan para Federico Arce lanzamiento para 3 que no gran rebote arriba Jackie Rogers primero para él y buena rotación defensiva por el perímetro de Sionista Cantero Valer Silly Valer en la marca está el Pulver Carabajal va Valer contra todos arriba para Jackie Rogers el pase no era bueno perdía el balón repone ciclista el gesto a gusto en este caso de Valer para con Jackie Rogers por eso otra vez la tranquilidad que pide Betrisa desde el banco Arce con la pelota para Martina Martina adentro para Belvedere con la pierna Silly y por eso habrá 24 segundos nuevos para el conjunto ciclista está muy activo Belvedere sin la pelota lo marcan cara a cara es Valer su defensor pero Diego se ubica debajo del canasto para utilizar cualquiera de los dos bloqueos para salir a tomar el tiro o habitualmente hace una magia para buscar la pelota y buscar casi siempre una puerta de atrás que recién casi casi sale con la pelota de recién de Jackie Rogers llegaba a su rebote número 18 en la serie final Belvedere entrega mal la pelota la recupera Silly la toma Hays Hays para Cantero 24 a 16 está ganando ciclista es la primera pérdida de ciclista en todo el partido Fabián Silly Hays va Oscar Hays con la pelota para Silly mal pase de Hays no entendía Silly la pelota seguirá siendo para ciclista se viene un cambio en sionista atención quien ingresa dos se vienen Dobry que ingresa por primera vez en el partido se van Juan Salvador Valer el que ingresa es el Pipi Vesco nuevamente y se retira Oscar Hays que le dicen se le utiliza esperar un ratito sin embargo Vesco ya está en la cancha vuelve entonces el Pipi Vesco para jugar de uno y Cantero automáticamente pasa de dos busca un poco más de control perimetral el entrenador de visitante Olé Pipi ocupación todos los días Belvedere Carabajal Arce zona de sionista Martina en el poste bajo corta hacia el canasto Casemayor falta en ataque está marcando Alanis a la mesa de control así es caía Alejandro Silly el 4 de sionista la infracción es del número 4 de ciclista segunda personal de Fernando Martina con 8 puntos en el juego no leyó la zona Martina automáticamente cuando se cerraba sionista con esa zona debía revertir la pelota para el perímetro el que lo hizo muy bien fue Matienzo en el primer cuarto por eso vuelve el cubano ¿no? así es vuelve el cubano 7 puntos en el partido 2 rebotes a descansar Fernando Martina el goleador de ciclista con 8 recordemos que ya ascendió la unión de Formosa que le ganó en quinto juego en Formosa a Kimsa en un partido que transmitimos nosotros que tuvo final cerrado personalmente y creo que vamos a compartir todos aquellos que hicimos o que hacemos durante toda la temporada del TNA un abrazo muy grande para toda la gente de Santiago que nos han tratado muy bien cada vez que visitamos esa provincia al igual que la de Formosa sin dudas Athletic Basket Athletic Sport Equipment Besco con la pelota y la marca está Carabajal de cerca atento está Fabio Alaniz Besco que la entrega para Juan Pablo Cantero con él está Feriarse pelota para Sili camina sí señor a dos pasos antes me lo cantaste vos Carlitos claro Marca y Mossi ojo dice Mettilisa se viene un cambio en ciclista a la cancha volverá Ariel Bernabéi que aún no pudo convertir sumatorio de faltas entonces se retira Diego Belvedere decía que por las faltas había salido Bernabéi bueno desde que salió Martina le ha costado muchísimo a zionista buscar puntos en la pintura deberán aparecer los tiros externos en el conjunto visitante Carabajal para Bernabéi Bernabéi para Carabajal este para Federico Arce mueve y mueve la pelota ciclista lo pedía Martina se viene el zionista ahí está Casi Mayor con el balón corta hacia el canasto Richard Matienzo pelota para Ariel Bernabéi nueve segundos le queda en el ataque la tiene Arce para tres tripla tripla del fe de Arce tres puntos más para el conjunto local sí, 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 sí vale el doble de Rogers y hay falta que marque Imosi a la mesa de control los primeros dos puntos convertidos por Jackie Rogers ahí está la infracción que marca Imosi en este caso a la mesa de control en la primera infracción de Arce fue mala lógicamente la transición defensiva de ese clínico luego de una excelente anotación con un buen rompimiento de Carabajal y el triple pero esto fue lo que sucedió en la contra todo el mundo se durmió Jackie Rogers corrió anotó y sacó la falta va Roger con el lanzamiento libre punto entonces para Jackie el tablero que marca 27 a 19 6.40 para el final del primer tiempo con el triple había sacado máxima de 11 ciclistas 5 de 6 en tiros libres en toda la serie de Jackie Rogers con esta conversión ahí está Arce la entrega para Bernabéi va el cordobés jugándola para Richard Matienzo Matienzo Camaga la entrega para Carabajal va el pulga rompe toca para Bernabéi Bernabéi para 3 que no arriba Jackie Rogers tiene Pipi Vesco va Santiago entrega para Dobri este para Vesco Vesco adentro gran pase para Martina se quedaba corto Martina increíble el penal que roba realmente increíble y más aún viniendo del partido que está teniendo Martina tercer rebote de Matienzo Arce con la pelota la juega para Richard Matienzo Arce otra vez adentro para Casemayor no se animó a tirar perdía el balón Richard Matienzo ahí está Dobri va contra todo se frena el zurdo va ahora gran tapa arriba de Bernabéi hay falta así es la infracción que ya va a marcar Fabio Alaniz a la mesa de control es del Pulga Carabajal la primera infracción del 9 de ciclista ahora Arce venía de anotar un lanzamiento de 3 puntos y volvió a quedar en soledad habitualmente el entrenador pese a que no sea un tirador nato le dice si estás dulce toma el lanzamiento no hay que desaprovecharlo igual está atacando bien la zona el conjunto de Adrián Capelli en la reiteración la buena tapa de Bernabéi pero abajo como dice Pérez el toquecito con el antebrazo de Carabajal para desequilibrar al atacante de escenista ha sido un buen comienzo de parcial otro más para el equipo funilense que sigue defendiendo muy bien y que ahora ataca bien esa zona 2-3 que está implementando la visita el tiempo muerto solicitado por Adrián Capelli el técnico local varios saludos para los hermanos Fiorante para Erika Iván y Juan Ignacio para Fernando Ojeda que le manda saludos al doctor Federico Montes y a toda su familia le agradece por la atención que le brindaron en Paraná durante el fin de semana saludos también a la familia Barragán y a la familia Tom Nisi de parte de Juan y Mariel me permite una social Pérez a Ramiro Prado a Santiago King a mi amigo Santiago King y a Anabela Alemano gente Rosalina que trabaja en TV un abrazo muy pero muy fuerte bueno muy bien a la línea de tiros libres Dobri el goleador del encuentro hasta el momento Semiliano Martínez de Cionista con 10 puntos de cerca lo sigue Fernando Martínez de 8 va el Zurdo Dobri el punto entonces para Cionista el primero para él 7 puntos la diferencia 27 para Ciclista 20 para el equipo de Paraná va el segundo pegaba en el soporte del canasto el rebote de Ariel Bernabé tercero la pelota en manos de Carabajal 5'53 para el final del primer tiempo tiene Arce viene a buscarla Bernabé no corta antes al canasto Matienzo media vuelta tablero larga arriba gran rebote de Cazemayor el lanzamiento y doble bien bien por Cazemayor y nada peor para una defensa sonal que te cargue en la tabla y que te bajen el rebote en ataque segundo rebote en ofensiva de Cazemayor primeros 2 puntos para él Vesco con la pelota para Cantero Cantero para 3 quedaba corto el rebote de Ariel Bernabé la pelota para el pulga Carabajal estamos buscando el segundo ascenso a la máxima categoría de la Liga Campeona del Mundo la Liga Nacional la tiene Arce Arce que la entrega para Bernabé Amaga para 3 que no las pulgas para Richard Matienzo lanzamiento del cubano para 2 y el doble doble del cubano y hay tiempo muerto tiempo muerto solicitado por el técnico de la visita Sebastián Esbetriza a 9 puntos ha llegado Richard Matienzo se llega se va acercando a lo más alto del goleo que tiene en la cima Emiliano Martino con 10 puntos con 10 puntos intentaba cantero recién que lleva en la noche 0 de 2 en triples en toda la serie 13 de 32 ahí está la reiteración de la última jugada el doble de Richard Matienzo que está teniendo un partido realmente memorable el cubano primero para ganarle la posición a Jackie Rogers y después para quedar en soledad y tomar ese tirito marca registrada a 4 o 5 metros del canasto que es muy efectivo y que colabora permanentemente con el andamiaje del equipo local que reitero lo mejor lo está haciendo en su defensa está muy preocupado Sebastián Esbetliza su equipo perdió 9 pelotas en lo que va del primer tiempo estamos promediando el segundo cuarto es realmente grande la cifra que ha tenido el conjunto visitante en pelotas perdidas que encima tiene a dos jugadores muy interesantes en la pintura pero que no aprovecha el perímetro para utilizarlo de la mejor forma y para tomar tiros externos en Paraná próxima inauguración Maran Suits and Towers un desafío a los sentidos uno repasa los números más importantes de toda la serie destaca en el goleo lo más arriba a Diego Belvedere con 78 puntos con 73 Alejandro Sili los dos máximos goleadores de la serie hasta el momento ahí está con la pelota del Pipi Besco 11 puntos la diferencia 31 a 20 la tiene Cantero la juegan para Jackie Roser no viene a buscar Martín al pick and roll 5 segundos pelota para el Pipi Besco gran defensa del ciclista Besco para 3 el lanzamiento corto pegaba en la red la pelota será para ciclista 0 de 2 en triples para Besco y esto que pasó es una fotocopia de lo que ha sufrido Sionista en casi todo el partido acaba de llegar al estadio el corredor Ponce de León se viene nuevamente nuevamente en Sionista a disfrutar de esta fiesta del básquetbol que es ciclista y Sionista de Paraná 31 a 20 está ganando el local hasta aquí ascenso de Junín el lanzamiento de Casemayo para 3 que no corto el rebote Jacky Rogers tercero para él corre Dobry la pelota se le escapaba el balón será para ciclista de Junín se viene el cambio se va a sentar con Pablo Cantero que ha convertido dos tiros libres dos intentos de tiros de 3 puntos vuelve nuevamente Geis otro que no ha convertido que ya tiene una falta en el juego es que la idea de Bestiliza es volver a meter la pelota en la pintura tener a Geis en el perímetro que es un buen tirador que es efectivo para que los internos reviertan la pelota no sé si el cambio era por Cantero sería o hubiese sido positivo mantener a dos tiradores natos en el perímetro en este momento recordemos que Oscar Geis está haciendo un gran esfuerzo porque está lesionado claro aquí vemos el vendaje en su pierna izquierda así es en la pantorrilla está lesionado Arce con la pelota entregan para Casemayo Casemayo para Carabajal y cenista volvió personal arriba Carabajal si, 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 si vale el doble y hay falta que está marcando Imosi a la mesa de control ahora gana por 13 ciclistas se viene un cambio en zionista dos puntos más para Carabajal a nueve llega la primera infracción entonces que marca la mesa de control ya está Valer nuevamente ahí está la reiteración nadie va a negar la calidad técnica porque es base es lógico que la tenga pero físicamente es realmente admirable lo del purga que es indefendible cada vez que va rumbo al canasto ahí está Carabajal con el lanzamiento punto 12 para él por 14 gana ahora ciclista 34-20 llega a lo más arriba del colegio junto con Martina tiene 10 puntos uno de uno en simple tres de cinco en dobles uno de uno en triple y la máxima no cesa arriba Jackie Rojas y lo va bien por Jackie cuatro puntos para el norteamericano tiene Carabajal en la marca está el Pipi Vesco 34-22 qué partido quinto juego de esta serie dos a dos hasta aquí por TC Max para todo el país torneo nacional de ascenso segunda final la primera la ganó la avión de Formosa Arce para tres había falta Clarita Clarita la falta Oscar Case habrá lanzamientos libres en manos del Fede Arce así es el número ocho entonces Case con su segunda infracción personal fue en este caso el tercer intento desde la línea de 6-25 de Federico Arce uno convertido dos cerrados va Arce en la línea de tiros libres por primera vez en la jornada va Federico la imagen que nos regala nuestro director Roberto Carruters anotó un triple y fue importante eso hace un rato para romper la zona pero es muy importante su labor en defensa el primero que no un gran tipo Federico Arce un buen muchacho que logró el ascenso con River desde el TN va al segundo que no le queda el último si en Boca nos callamos y si no por ahí también vamos ya le daimos y la pelota va Arce con el balón flexiona sus piernas balón arriba punto entonces para ciclista CBC que sabor que vos querés CBC Vescov en la marca Carabajal 3.25 para el final del cuarto gran esfuerzo defensivo de Richard Matienzo está muy despierto Matienzo si, si la pelota seguirá siendo para el conjunto de Sionista 14 segundos le quedan estamos con Carlos Altamirano Fernando Ligiardi Roberto Carruters en la dirección la gente de Corinto la gente de BTS y esto que es el torneo nacional de ascenso una pasión inoxidable le sacaba la pelota la vista mejor dicho la pelota al Pipi Vesco y parece ser escapada la reposición será para el equipo de ciclista pero antes se viene un cambio en la visita se sienta Vesco a la cancha Juan Pablo Cantero no es de extrañar que meta el cambio todo el tiempo lo utiliza no encuentra la forma de controlar a su equipo en ataque Arce entrega para el Puglia Carabajal el miércoles 9 de la noche estamos con el tercer punto de la serie entre Boca y Benur desde la bombolerita Porteis Sports arriba está Cazemayor el lanzamiento media vuelta largo arriba peleaba Matienzo también la gente de Sionista el árbitro cerquita de la jugada entiende que el balón será para ciclista ahora no liga nada el visitante 3-0-3 para el final del primer tiempo 35-22 está ganando el local que con este resultado está de liga ahí la tiene Carabajal la entregan para Arce Arce que la juega para Richard Matienzo se acomoda el cubano arriba pelota larga ganaba con mucha viveza compi cantero la tiene Valer segundo rebote de cantero adentro para Jackie Roger va a pelea lance y doble doble del norteamericano 7 puntos en el juego un buen ingreso de Roger no ha recibido mucho la pelota pero cada vez que la recibió en la pintura con doble y hasta triple marca ser así ingenio para buscar el canesto y hasta ahora tener buenos porcentajes en canchafer va a reponer Casse Mayor Bernabéi que no escuchaba las indicaciones del técnico ahora pasa de la cortina ahí está a ver la reiteración el pase de Valer como te decía triple marca en esa oportunidad pero la capacidad de salto y el brazo largo le dan la chance de llegar muy arriba del canasto Carabajal con la pelota la entrega para Richard Matienzo Amaga gira lanza arriba y doble bien por el cubano bien por ciclista que ahora gana 37-24 y llegó lo más arriba del goleo Matienzo goleador del juego 11 puntos 5 de 9 en dobles para el cubano Geis con la pelota en la marca está Federico Arce entrega el balón para Martina gran tapa arriba de Richard Matienzo el rebote para Martina gran tapa ahora de Casse Mayor la pelota para el pulga Carabajal entregan para Arce Arce adentro para Casse Mayor solito Amaga gira lanza con tablero hay falta que está marcando y voz en la mesa de control así es cuando Casse Mayor intentaba en su tercera oportunidad entonces para poder convertir solo en uno lo hizo marcaba la infracción de Geis es la segunda perdón la tercera para el hombre de Sionista se retira Emiliano Martina el cambio de Sebastián Esbetliza el gesto a gusto del número 10 a la cancha Alejandro Sili a la línea de tiros libres Casse Mayor que hasta el momento no lo ha intentado Babel Bedere también en la cancha lo reemplaza a un excelente Arce que defendió fantástico que aportó puntos y que recién tuvo la suficiencia con inteligencia para meter la pausa y buscar a Casse Mayor cuando había quedado solo abajo del aro Diego en la transición el primero el primero de Diego Casse Mayor punto entonces para él anotele uno más don Fernando Lillardi ya tiene 3 maestro 38 maestro mirá que bien 38-24 está ganando ciclista sobre Sionista va al segundo de Casse Mayor el estadio en silencio si adentro explota también adentro punto entonces la gente que alienta 39-24 Cantero en la marca el pulga Carabajal siempre Cantero con el balón la juega para Oscar Hayes con el estad Belvedere balón para Juan Picantero adentro para Jackie Rochers hay falta marcará la infracción en este caso Imosi a la mesa de control y atención que se le está enmarcando al número 13 en este caso de ciclista Ariel Bernabé y tercera falta personal se viene la modificación por ello de Adrián Capelli al banco Bernabé que no ha convertido hasta el momento cuatro rebotes tres faltas a la cancha Arce que la dejó hace un ratito porque ingresaba Diego Belvedere en su lugar pero ahí está Federico nuevamente Hayes con la pelota para Sili Sili para Baller Baller para Cantero en la marca está el pulga Carabajal Sili adentro para Jackie Rochers bien marcado por Richard Matienzo lanzamiento y dobla buena media vuelta de Jackie Rochers dos puntos más para el norteamericano a nueve llegó el decisionista 39 a 26 está ganando ciclista 1.24 para el final de este primer tiempo en Jurín quinto punto de la serie hasta aquí dos a dos Belvedere para dos el platense y dobla doble de Diego saliendo del rulo y con ese jump shot espectacular seis puntos de Diego Belvedere el máximo anotador de la serie llega a 84 puntos en total 10 rebotes para el platense Sili para Case va el decisionista la juega para Jackie Rochers y dobla dos más para el moreno aún se llega y es el goleador de la visita hay falta que está marcando Alanis a la mesa de control así es la infracción que le está marcando Alejandro Sili es la primera falta personal del número 4 de Sionista irá en este caso a la línea de tiros libres Carabajal que en el único intento que tuvo lo convirtió y que tiene la rapidez suficiente como para romper cualquier tipo de presión que tiene Sionista como recién veíamos para recibir la falta para ir a la línea ha sido un interesantísimo primer tiempo del base ya están los dos en penalización Fer así es para el primero del Pulga punto entonces Anote Ledo Linjardi uno más 11 puntos bien arriba en el goleo junto a Matienzo y junto a Jackie Rogers de la visita 11 42-28 va el segundo punto entonces para el Pulga 53-8 para el final del primer tiempo en Junín quinto punto de la serie ya ascendió la unión de Formosa Cantero en la marca Carabajal Sili la sacan para Jackie Rogers tremenda siluatina en este momento alentando al equipo de ciclista arriba Rose con el lanzamiento que no el rebote peleado por Belvedere y Valer la pelota para ciclista repito que buena defensa está imprimiendo ciclista y más aún este jugador que ha tenido un primer cuarto de novela es fabuloso lo de Matienzo en ataque y para aguantarse siempre la sobrecarga en su tablero de los internos que tienen quizá como Rogers más capacidad atlética porque es más flaco porque salta mucho más alto y porque es mayor en tamaño pero metiéndole la manito en el rostro no le deja buscar casi nunca el canasto y más si Rogers se aleja mucho del canasto que es lo que menos le conviene fue tiempo muerto solicitado por Adrián Capelli para preparar quizás estas últimas dos bolas del juego uno de uno en libres cinco de nueve en dobles no ha realizado intentos de tiros de tres puntos el cubano tiene una falta y cuatro rebotes uno en la ofensiva y tres en la defensiva para el cubano Richard Matienzo 43-28 usted me pregunta cómo vamos Carlos gana ciclista sobre sionista con máxima de 15 los dos equipos en penalización y usted me pregunta cuánto falta así es yo le pregunto cuánto falta cuánto falta 34 segundos una décima quería que le pregunte sí tiene razón y yo le pregunto Linserly están los dos equipos penalizados para cerrar este cuarto correcto profesor ¿saben que arrancamos el jueves 19 de mayo con la primera final? sabemos 22 horas Teice Max exactamente segunda final 21 del 5 ¿eh? no está confirmada la televisación todavía sábado sí señor lunes 23 del 5 22 horas Teice Max tercer partido en caso de cuarto y quinto jueves 26 lunes 30 de mayo siempre 10 de la noche por Teice Max se acaba el primer cuarto el primer tiempo se va a caer el telón a este partido arriba que hace mayor para tres gran rebote arriba de Matienzo pierde la pelota con Siri la tiene Dobry y la marca está el Pulga Carvajal se acaba ya la sacan para Siri Siri entrega para Cantero Cantero que va el lanzamiento para tres que no quiere penetrar rompe y juega para Valer Valer para tres pegaban el soporte el rebote de Richard Matienzo y la pelota será para el conjunto local porque acaba de terminar el primer tiempo en Junín quinto punto de la serie victoria parcial del equipo local el equipo de ciclista que está ganando 43 a 28 y de esta manera hasta aquí está logrando el segundo ascenso a la máxima categoría Peñarol de Mar del Plata campeón Peñarol de Mar del Plata de la Liga Nacional también dirigió Boca Juniors entre otros equipos y ahora últimamente estuvo dirigiendo en el básquetbol de Arabia por eso Néstor García será presentado entonces como nuevo técnico de Argentina de Junín jueves 8 de la noche aquí en un hotel de Junín claro está gracias a la gente de Junín por habernos dado esta información además se habla de que posiblemente haya un equipo muy importante Zucatsky de La Fuente con vayas nombres Román González así que bueno arranca el tercer cuarto la ilusión para ciclista también para sionista de Paraná está en juego por tercera vez consecutiva en el partido 43 a 28 está ganando el local Carabajal Belvedere Arce entregan para Martina Martina gira le pierde el balón le roba el balón Valer la tiene Juan Salvador la entrega para el otro Juan Cantero adentro para Sili gran robo de Martina que recupera de esta manera la pelota se frena y juega para Arce Arce para Carabajal el caminano dice tenerlo Carabajal marca 2 con su mano izquierda en la marca está el Pipi Vesco Belvedere Martina 6 segundos con él está Sili va Martina a jugar el 1 contra 1 decía 6 segundos Lillardi la pelota para Juan Pablo Cantero el recupero del base o el escolta en este caso de Sionista en la marca Carabajal pelota para Jackie Roger Vesco para 3 el lanzamiento ¡Tipla! ¡Tipla del Pipi Vesco! los primeros 3 puntos de el número 5 y el reto para Belvedere de Adrián Capelli porque en ningún momento llegó a esa defensa Belvedere Carabajal en la marca está el Pipi Vesco viene a trabajar en la cortina Richard Matienzo pelota para la poste pero antes falta así es así es la infracción en este caso del jugador de ciclista juninense llega a su segunda falta personal el hombre del equipo visitante exacto ahí estaba reponer Diego Belvedere Alejandro Sili claro balón para Richard Matienzo la sacan para Carabajal la jugan para Federico Arce este para Diego Belvedere adentro para Richard Matienzo arriba el cubano con el lanzamiento se quedaba corto ganaba Sili cuarto rebote la tiene Pipi Vesco la frena la juega para Cantero 43-31 está ganando el local un griterío infernal Roger para 3 ¡tripla! de Jackie Rogers para Sionista puro triple Sionista arrancó sí señor parcel de 6 a 0 con dos bombas de 6 a 25 tres recuperos en defensa limó muchísimo la diferencia en la visita goleador del partido Jackie Rogers 14 puntos uno de uno en triples para el moreno 8 minutos para el final del tercer cuarto hay falta que está marcando Imosi en la mesa de control así es la infracción en este caso del número 9 una más está sumando el hombre de Sionista va a reponer Diego Belvedere en la marca está Valer viene a buscar la pelota para el pulga Carabajal 7 a 58 para el final del cuarto Barrio Belvedere la bandeja pasada arriba peleaban el rebote la agarra Diego entrega para quien para Richard Matienzo que voy que vengo con tablero pelota que no ingresaba caprichosa la naranja la tiene cantero quiere penetrar jugan para Jackie Rogers y el doble doble de Jackie Rogers y me parece a mí una gran cortina del cine excelente bloqueo de Silly para que quede solito Jackie para recibir y buscar el canasto para sumar dos puntos más el parcial es de 8 a 0 ahí está la reiteración la asistencia de Besko con la espalda metió el bloqueo parte de espalda y parte de codos abiertos para Silly y para liberar a Jackie Rogers que con 5 puntos es uno de los artífices de este gran momento de cenista en lo que va del segundo tiempo una diferencia rotunda de lo que fue la primera mitad porque había perdido 3 pelotas solamente el ciclista en el primer tiempo ya lleva 3 en solamente 2 minutos 22 segundos de la segunda mitad y porque está teniendo paciencia y suficiencia y ante todo eficacia cenista en ataque que no la tenía en Paraná próxima inauguración Marantzuitz and Towers un desafío a los sentidos 43-36 sigue ganando ciclista sobre Sionista 7-38 para el final del tercer cuarto cifre de hecho los datos que recién nos daba Carlos Santamirano de Jackie Rogers se reflejan también en su moreo ha llegado a 16 puntos el moreno 1 de 1 en libres 6 de 8 en dobles 1 de 1 en triples Esco el plan de capitalización y ahorro líder en el país la tiene el pulga Jackie Rogers para 3 el lanzamiento que no arriba ganaba Federico Arce cuarto rebote la tiene el pulga Carabacal 43-36 no ha marcado hasta aquí ciclista no todavía 6-50 para el final del tercer cuarto se ha quedado sin gol el equipo de Capet ahí está Belvedere no pudo salir cómodo del rulo 6 segundos para Martina va arriba Martina lanza para mí con falta la pelota cae en manos de Cantero va Cantero contra todos el lanzamiento gran rebote arriba de Martina un segundo falta que está marcando y Mosia la mesa de control así es una infracción entonces en este caso de el número 15 atención la infracción que está marcando a la mesa de control llega convierte su primera falta personal Jackie Roger van los cambios se sienta Martina el que ingresa es digo Casi Mayor ofuscado Martina porque evidentemente no ha recibido tanto juego como en el comienzo del partido empezó a buscar variantes Capet Casi Mayor para el Pulga Carabacal en la marca está el Pipi Vesco trabaja en la cortina Richard Matienzo la pelota va para Casi Mayor este para Federico Arce Arce para Casi Mayor el lanzamiento para 3 quedaba muy corto arriba el rebote de Juan Salvador Valle segundo qué momento de ciclista en ataque Vesco Palma o 0 0 indican la combinación ofensiva pelota para Cantero Cantero para 3 vale el triple sí señor y hay falta vale el triple de Cantero ahí está la infracción que está marcando de número 14 de Federico Arce se prepara una modificación el ciclista se sentará Arce entonces luego de su segunda falta personal a la cancha Bernabéi que tiene 3 fue la primera conversión de un triple de Cantero 1 de 3 en tiros de 3 puntos para Cantero que llevaba 13 de 32 en toda la serie la reposición para Cantero algunos saluditos saludos de Amanda Lamas para sus tías y abuelos de Buenos Aires y de la araña Lamas para todos los amigos del negro que lo miran por TV están en Buenos Aires para Beto Barbero de su nieto Felipe de Lluvio saludos grandes también para él y para Gianni Hugo y Osvaldo y Azeta y Franco Sili con la pelota para Besco Besco para Valer adentro gran recupero de Richard Matienzo a media la pelota que cae en el piso pelea Diego Belvedere el balón será para Sionista está ligando en este cuarto ciclista eso te iba a decir si no ligaba Sionista en el primer tiempo porque lo habíamos comentado si lo está haciendo en esta segunda mitad es parte de este 11 a 0 había terminado el segundo cuarto 43 a 28 si no me equivoco oleo va a reponer cantero de fondo la imagen de Imosi la espalda de Bernabéi 5 en ataque quedan camritos si señor habla el reclamo de Beto Liza por el tiempo 5 segundos corroboramos era 24 porque había cuenta nueva pero no se la dieron Besco con la pelota el lanzamiento para 3 vale gran rebote arriba de cantero que le ganaba la posición a Bernabéi el balón será para Sionista uno de cuatro en triples para Besco desesperado pide en este caso Adrián Capel algo de defensa sobre el Pipi B no se anotició que le quedaban 5 segundos al conjunto visitante ninguno de los 5 que estaban en cancha casi mayor con la pelota la va a ir a buscar Ariel Bernabéi a él el balón en la marca estaba Besco balón para Richard Matienzo este para el Pulver Carvajal adentro para Diego casi mayor ante la marca de Siri va gira pierde balón hay que lanzar el lanzamiento de Belvedere corto balón para Sionista de Paraná estuvo una defensa impecable así se defiende personal y con lado fuerte lado débil doblando como siempre a Matienzo pero en este caso con una muy buena transición en defensa por todo el periódico por eso aplaudió Esretiliza el técnico de la visita de Sionista Besco para Valer este para Sili pierde el balón Sili no fue muy bueno el pase que digamos por eso el enojo de Sili con Valer la reposición será para Ciclista y atención que todavía no ha notado Ciclista en el segundo tiempo ahí se enfrenta Besco con el cubano Richard Matienzo descolocado en este caso Besco uno no está acostumbrado a verlo de esta manera reclamo de Belvedere para con el árbitro Imosi si los jueces dicen que estaban observando los dos la mesa de control y por ende le daban la espalda a la cancha no vi que pasó realmente yo tampoco Fabián sinceramente yo tampoco solamente vi a Richard Matienzo caer lo que Matienzo puso es un golpe de Jackie Rogers no lo vi sinceramente no lo vi repondrá Ciclista entonces y de tranquilidades de Clisa lo propio Belvedere Belvedere con la pelota va a reponer le va a entregar el balón Imosi en la marca está Valer la juegan para Casemayor esta entrega para el Pulga Carvajal en la marca está el Pipi Besco la tiene el Pulga Carvajal gire penetrar la sacan para Diego Belvedere va Diego contra todo el lanzamiento camina está marcando ahora Alaniz a la mesa de control así es algo de la vida en su mano derecha ahora se repone Diego va a reponer Valer que cuarto el de Ciclista Carlos que cambio radical del partido porque todo lo bueno que hacía Ciclista ahora no lo tiene y todo lo mal que le salía al Ciclista en el primer tiempo lo ha mejorado muchísimo el equipo de Betrisa que se puso rápidamente en juego que metió un parcial de 11 a 0 no anotó Ciclista en lo que va de este cuarto y es más que preocupante pero su gente alienta tanto como en el principio del partido Fabiano Athletic Running Athletic Sport Equipment Besco en la marca está el Pulga Carvajal le roba el balón el Pulga gire penetrar gira va arriba lanzamiento falta está marcando Alan Ace de Jackie Rogers sobre el Pulga Carvajal que hizo un gran recupero así es la marcación a la mesa de control de Jackie Rogers llega el norteamericano el goleador del juego con 16 puntos a su segunda farta personal vale el doble vale el doble vale el doble si vale el doble llega a 14 el Pulga Carvajal vale el doble perdón Fernando yo lo dije más tarde psicológicamente una jugada fundamental para el ciclista por recuperar la pelota antes de que pase mitad de cancha accionista y por anotarlo necesitaba muchísimo el equipo de Capelli va el primero del Pulga el punto entonces para el ciclista que ha roto la barrera de los 43 15 puntos en total para Carvajal 3 de 3 en libre para el Pulga Cantero con la pelota viene a marcarlo ahora Richard Matienzo entregan para Silvia y falta que está marcando Imosi a la mesa de control sobre la humanidad de Jackie Rogers la falta se la está marcando al 13 del equipo local estamos hablando de Ariel Bernabéi por eso la modificación se viene Arce a la cancha con dos faltas en capilla a partir de este momento Ariel Bernabéi que llega a su cuarta falta personal Fabián lo que pasa es que hubo un cambio de defensa en el pick and roll de Cantero con Rogers y como quiso aprovechar Chucky la diferencia física precisamente al menos robó la infracción Cantero con la pelota la entrega para Besco por eso se fue al banco Bernabéi por su cuarto Baller con la pelota adentro para Silvia la marca está Arce va Silvia la cura para Jackie Rogers va el americano le ha robado atrás el Pulga Carvajal recupera el balón el americano la quiere hacer rebotar en la humanidad del Pulga Carvajal el balón será para ciclista es que lo hizo le pegó un terrible pelotazo en la espalda pero con la intención de hacerse la rebotar y recuperar la pelota ahí está la reiteración parecía que ganaba la posición en la cabeza le pegó increíble o sea fue adrede el pelotazo pero no creo que haya sido con mala intención a eso voy no seguro seguro bueno el tablero que marca 46 para ciclista 39 para Sionista y Sionista que no había perdido pelotas en este segundo tiempo perdió 4 consecutivas Cazemayor con la pelota la entregan para Carvajal 4.20 para el final del tercer cuarto Palma indica con su izquierda el Pulga Carvajal en la marca está el Pipi Besco la entregan para Richard Matienzo revierte la pelota para Arce Arce para Cazemayor 6 segundos va Diego Cazemayor contra todo caminaba está marcando Imosi a la mesa de control el que se desespera ahora Sebastián Esmetriza para ordenar el juego en la próxima bola 46-39 está ganando ciclista quinto punto de la serie aquí en Junín están jugándose el ascenso a la Liga Nacional a ciclista y Sionista parcial de 11-3 perfecto ataque perfecto a Valor sí señor metió un bloqueo ilegal ahí está el aplauso en este caso irónico irónico si se dice de Valor tercera falta personal va a reponer el Fede Arce viene a buscar el Pulga Carvajal en la marca está el Pipi Besco 46 para local 39 para la visita 3-42 para el final del tercer cuarto va el Pulga contra todo saca la pelota para Arce lanzamiento de Federico para 3 que no atiene Valor tercer rebote la juega para Cantero Cantero arriba para Jackie Roger en el lanzamiento pasado había falta eso ves que valía el doble ¿no? claro que valía el doble exactamente pero hay falta que está marcando la anilla a la mesa de control infracción del número 6 te digo casi mayor segunda falta personal se vienen dos modificaciones en Sionista se va Valor ingresa Geis se sienta Caravajal el que ingresa es el negro Lamas por primera vez en la noche escuche la gente va Jackie Roger en la línea de tiros libres uno de uno es bueno el cambio la gente aplaude grita y alienta Lamas pero lo ideal es hacer descansar un poquito Caravajal que tuvo un gran desgaste físico el primero de Roger en adentro 17 puntos en total Fabián 46 para ciclista 40 para Sionista de Paraná parejo como toda la serie va otra vez Jackie Roger punto entonces para el equipo paranaense Belvedere el negro Lamas muy aplaudido cuando ingresó Vesco en la marca tercera temporada de Sikilin en el club atiene el negro la curva para Richard Matienzo perdía el balón el cubano el balón será para Sionista el goleador del juego hasta el momento Jackie Roger con 18 puntos de cerca con 15 Caravajal en ciclista Vesco con la pelota se la pasaba así y chocaba contra todos finalmente para mí con falta para mí también la tiene Belvedere entrega para Casi Mayor Diego que la juega para Lamas este para Belvedere quiere penetrar va Diego el lanzamiento ahora de Matienzo para 12 el doble doble de Richard Matienzo 48 para ciclista 41 para Sionista 2.45 para el final tercer cuarto los primeros dos de Matienzo en este cuarto los primeros dos puntos de Matienzo en este cuarto 6 de 2 en dobles 13 puntos en total gracias están secando la cancha aprovechamos aprovechamos para decirle que más que es femenino el club ciclista julienense aprende jugando la iniciación en el deporte campamentos jornadas recreativas viajes y encuentros deportivos en la sede usted puede charlar con Sandra Ibarra y con Poli Arriola las profesoras a cargo entonces ahí le podrá dar toda la información vesco con la pelota en la marca el negro Lamas viene a buscar Oscar Hayes el lanzamiento para 3 de Hayes tripla triple de Oscar Hayes 48 44 ahora el partido es el cuarto triple de Sionista en este cuarto así es y es el primero de Hayes el otro había sido de vesco y el otro de Jackie Rogers venía con 1 de 8 en el primer tiempo en triple Sionista Casemayor para Lamas Lamas para Casemayor el lanzamiento de Diego para 3 tripla tripla de Diego Casemayor ahora está ganando ciclista 51 44 2 minutos redondos para el final del tercer cuarto 5 puntos para Casemayor en el juego vesco está buscando la pelota Juan Pablo Cantero a él el balón con él está Diego Casemayor quiere penetrar va Cantero la media vuelta hay falta no hay falta sí sí hay falta porque no se escuchó el pitazo por eso seguían los jugadores es impresionante ensordecedor el aliento de la gente sí sí atención ahí está marcando la infracción y Mossi al número 4 Alejandro Sili técnico al número 4 técnico a Sili y técnico a Matienzo a técnico a Matienzo perfecto llegan en este caso ambos jugadores a la segunda infracción personal bueno partido caliente flexionado la pelota lógicamente va a ser para Sionista que era el que tenía la posición del balón como fue técnico y técnico todo sigue como estaba seguro seguro Alanis con el balón se la va a entregar a Cantero la imagen de Capelli quinto punto de la serie hasta aquí 2 a 2 ya subió de la unión de Formosa que pasó con Imosi que dice me parece que está explicando una vez más a la mesa de control que había sido falta técnica al 15 de ciclista o sea Matienzo y falta técnica a Sili el número 4 de Sionista la gente de la mesa de control no lo había comprendido ahí está Vesco con la pelota la entregan para Oscar Geis Geis viene a buscar Cantero pelota para él en la marca está Diego Casemayor Sili que la entrega para Jackie Rogers al poste alto lanzamiento para 2 que no el rebote del Negro Lamas no es el tiro de Rogers 1.33 para el final del tercer cuarto no tiene el Negro Lamas se cae ahora la falta que le está marcando Alanis creo que a Vesco así es nos robamos el dato Fabi es una falta para Santiago Vesco hay tiempo a merda ahora solicitado por la visita en la primera infracción del Pipi es tan mañoso Lamas es tan mañoso para jugar el básquetbol que aprovechó que su defensor se había rebalado y se había caído para encararlo y para buscar esa infracción que le dará la chance de visitar la línea de libres la gente alienta porque volvió a tomar una buena senda ciclista que la pasó realmente mal Fabián en el comienzo y te diría promediando hasta el promedio de este tercer cuarto pero comenzó a presionar más en defensa y a tener un poco más de efectividad algo parecido a lo que había sucedido en la primera mitad un poquito más normal el partido ahora realmente se estaba jugando bastante feito esa es la devolución de gentileza porque venía de un triple el conjunto visitante de Geis y así había respondido en ese momento casi mayor para sacar una diferencia de 7 puntos así es un triple para Vesco uno para Geis uno para Cantero uno para Martina y uno para el moreno Rogers hay que felicitar a los cuatro equipos que disputaron y están disputando dos y dos las semifinales a la unión de Formosa por haber logrado el primer ascenso a Kimsa por haber presentado un estadio y una tensión como la que hizo y un equipo súper competitivo a ciclista y sionista que están disputando el quinto juego de la serie realmente cancha llenas mucho entusiasmo partidos con mucha intensidad y bueno muy parejo como hasta ahora Lamas por dos los dos primeros puntos del negro 53-44 está ganando ciclista 1-20 para el final flor de ingreso de Lamas sí señor cantero con la pelota la entregan para Besco en la marca está el negro Lamas adentro para Jackie Rogers en el lanzamiento de Rogers varía el doble pero no ingresó la pelota ingresó la pelota por eso en este caso la infracción que le están marcando el número 5 a Diego Belvedere es la primera de Platense encontró el huequito exacto para recibir la pelota Rogers porque estaba rodeado por tres defensores pero nadie lo tomó con un corte de línea de pase por eso recibió la pelota y sacó la falta tres de tres en libres para Jackie ganó tener uno más a Don Jackie Rogers tiene 19 en el juego no lo veo que le digan Don Jackie Rogers en el barrio pero bueno va el segundo punto entonces para el Moreno norteamericano la pelota para Richard Matienzo la juegan para Belvedere se complica pero puede pasar la Diego Casi Mayor casi le roba Jackie Rogers justito pasó no me dice Carlos exactamente 8 segundos exactos porque quedan 16 de posición ya tiene el negro de Sequiel Lamas revierte la pelota para Diego Casi Mayor cabeza marca en la coordinación ofensiva afuera para Diego Casi Mayor amaga ante la marca de Jackie Rogers contra todo falta clarita de Oscar Hayes así es aunque observemos el gesto de sorpresa del número 8 la infracción que está marcando Fabio Alaniz a la mesa de control de Oscar Hayes cuando se viene una modificación en ciclista a la cancha Fernando Martina con 8 puntos en el juego quien se sienta Richard Matienzo que tiene 13 Hayes llega a su cuarta falta personal junto con Bernabé en ciclista son quienes están en capilla ahí va Casi Mayor inaugurando su presentación en la línea de tiros libres veíamos la reiteración anterior que nos ponía Roberto Carrutas de la falta va el primero anótenle un punto Don Fernando Lillardi ¿cuántos tiene? 6 simulaba quietud Hayes en la defensa pero se fue un poquitín hacia adelante para desequilibrar a Casi Mayor va el segundo de Diego no ingresaba la pelota al rebote de Jackie Rogers cuarto 54 para ciclista 46 para acionista 41 segundos para el final del tercer cuarto buscando un segundo equipo para la liga nacional la liga de los campeones olímpicos Porteis Maxi para todo el país pelota para Keisel lanzamiento para tres que no arriba ganaba Martina tercero atiene el negro Lamas en la marca que está Vesco atiene Ezequiel con una dolencia fuerte en la clavícula pero siempre ponedor siempre metedor el negro Ezequiel Lamas y por eso está aquí balón para Arce 4 segundos ahora para Belvedere al canasto a Diego lanzamiento con bandeja largo arriba Geis la pelota para el Pipi Vesco se acaba el cuarto lanzamiento para tres que no del Pipi Vesco final entonces de este tercer capítulo aquí en Junín queda un cuarto 10 minutos por la gloria por el ascenso para uno y para otro la competencia para la temporada entrante 54 para ciclista 46 para acionista Carlos 5 minutos 15 segundos tardó el conjunto local para convertir en este tercer cuarto y encima en el aro antagonista un triple de Vesco un triple de Geis uno de Jackie Rogers que también salió al perímetro para tomar un lanzamiento y otro más de cantero le dieron un 11 a 0 de parcial al conjunto visitante que en ese entonces defendía mejor más ácido en el uno contra uno cosa que no había logrado en el primer tiempo y ese resultado parecía desnivelar totalmente lo que había hecho ciclista en el comienzo del partido o por lo menos en los primeros 20 minutos hubo un quiebre fundamental psicológico el robo en la mitad de la cancha de Carabajal a Vesco la anotación la falta de Rogers sumó una nueva falta al norteamericano y logró convertir el conjunto local que de ahí en adelante mejoró mucho en ataque volvió a encontrar a Matienzo y principalmente con el ingreso de Lamas a Kaze Mayor para derivar bien la pelota y volver a retomar una importante ventaja de 8 puntos que no es decisiva ni mucho menos porque llegó a ser de 15 la diferencia para el local vamos a marcar algunos números importantes del juego hasta el momento Fabián el goleador del mismo si quiere si para mi es un gusto un gustazo enorme contárselo a usted al Tamirano y a toda la gente que está enganchadita por 3MAS con el TNA el goleador el goleador es aquí Rodgers con 20 puntos 13 tiene Richard Matienzo tiene 10 puntos Emiliano Martina y también viene arriba en el gole hay que hablar de Carabajal que ahora no está en cancha en ciclista pero que tiene 15 puntos los hombres más importantes en rebotes Bernabéi Arce Matienzo y Martina en ciclista Sili y Rodgers junto a Emiliano Martina los más importantes en Sionistas no bajó Sionistas su promedio 10 pelotas perdidas 5 en el primer cuarto 7 en el segundo 6 en el tercero 18 total último 10 minutos para estos dos equipos por el ascenso para ciclistas 54 para Sionistas 46 la pelota de Arce entregan para Lamas trabaja en la cortina que hace mayor el lanzamiento de volvedere para 3 es que no el rebote arriba de Martina se le escapa la pelota y el balón será para Sionistas 0 de 4 en triples para Belvedere 7 de 10 en toda la serie Vesco 0 en la coordinación ofensiva en la marca Ezequiel Lamas la pelota para Juan Pablo Cantero con el estado Federico Arce Vesco balón para Sili falta de Martina está marcando Alanis a la mesa de control ahí está marcando la infracción en este caso de Fernando Martina llega a la tercera falta personal y el dato que tirábamos te digo albedere 7 de 14 contando los intentos desde la línea de 6.25 de la fecha cantero que entrega para Vesco Vesco para 3 el lanzamiento del PP triple triple de Vesco y ahora el partido está 54-49 está claro que Vesco es más armador que tirador pero amigo Lamas hay que levantarle por lo menos la mano 6 puntos para Vesco 2 de 5 en triple se viene Carvajal el ciclista casi mayor Lamas balón para Martina va Martina contra la marca Jacky Rossini doble doble de Martina para ciclista que ahora gana 56-49 4 de 6 para Martina en dobles 10 puntos en el juego mucha determinación para el número 4 del ciclista Sini con la pelota va contra todos el lanzamiento que no la pelota que era tomada por Belvedere va contra todos Diego frena el balón Ezequiel Lamas falta creo que de Jackie Rogers sí señor ahí se está interponiendo Alanis y Jackie Rogers y que hace mayor la infracción de Jackie llega a su tercera falta personal el norteamericano de señorista viene la modificación Lamas a sentarse ingresa Carvajal goleador del local con 15 puntos 3 de 3 en libres 4 de 6 en dobles 1 de 1 en triple tuvo su momento de descanso Carvajal ahora a la cancha para cerrarlo y para ganarlo al partido vaya responsabilidad para un excelente jugador Arce con la reposición Carvajal otra vez Federico Arce con el estado Oscar Geis la media vuelta de Arce lanzamiento doble doble de Arce 58-49 está ganando ciclista mirá que tuvo el pase para varios jugadores pero tomó la decisión de buscar el canasto importante puntos para Arce no quiere silencio Capeli pide aliento lo tiene 6 puntos para Federico Arce la infracción en este caso te digo Cacemayor en el local que llega a su tercera falta personal el hombre de ciclista decía Fabián que las ole de ocupación todos los días Geis para 3 tripla tripla de Geis para Sionista 58 para ciclista 52 para Sionista de Paraná otra vez con los triples Sionista en este último cuarto ¿no? primero Vesco ahora Geis 2 se lleva en este último cuarto 2 de 3 para Geis hay falta está marcando Alanis a la mesa de control así es se toma la cabeza en este caso Alejandro Sili aquí le está marcando la falta Fabio Alanis sabe el hombre de ciclista que llega a su tercera falta personal se viene una modificación este hombre está en capilla el que va a ingresar a él me refiero Ariel Bernabéi que no va convertido que tiene una performance de 10 de 28 en triples en toda la serie y que tiene 4 faltas se sienta Diego Belvedere con 6 puntos en el juego 7.54 para el final del tercer cuarto del cuarto cuarto perdón aquí en Junín buscando el segundo ascenso ya ascendió el avión de Formosa y el jueves comienzan las finales al mejor de 3 partidos hay que ganar 3 partidos al mejor de 5 Arce con la pelota entrega para el Pucca Carabajal se frena Amaga ante la marca del Pipi Vesco quiere penetrar no puede falta en ataque así es la infracción la va a marcar Imosi en este caso del número 6 de Casemayor llega a su cuarta fiesta personal con Bernabéi los complicados ahí va la modificación que plantea Capelli ingresa nuevamente Matienzo 13 puntos en el juego se va Casemayor 4 faltas 6 puntos imaginaba que le iba a dar un poco más de descanso a Matienzo no vaciló Capelli y faltando 7.40 lo mandó la cancha para cerrar el partido Cantero con la pelota trabaja en la cortina Sili Sili con Martina Roger el lanzamiento para 3 triple de Cantero triple de Sionista 58-55 para el equipo de Julín cuando restan 7-15 lo dijo Altamirano desde la línea de los 3 puntos 2 de 4 en triple para Cantero 5 puntos en el juego Martina para Bernabéi Bernabéi para Matienzo adentro para Martina va Martina si, 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 si vale el doble y hay falta que marque Monsi a la mesa de control 2 puntos más para Martina llega a 2 se sube en el gole una nueva infracción para Santiago Vesco es la segunda falta personal para el hombre de Sionista volvió a aparecer la jugada que tantos resultados le dio a Ciclista que tenga la pelota Matienzo que espere el corte como ahí vemos de Martina para recibir la pelota un buen flash a la bola para recibir la bola para buscar el Canastro para marcar 2 puntos de oro para Ciclista 2 de 2 en libre para Martina y ahí está el triple de Cantero va el lanzamiento libre que no el rebote de Jackie Rogers por 5 gana el local 5 de Jackie 6'58 para el final del encuentro buscando el segundo ascenso Silly viene a buscar Cantero va con Pablo Amaga quiere penetrar no puede la saca para el Pipi Besco Amaga para 3 va contra el tablero para 2 y el doble doble de Besco y como están complicando la dupla Besco Cantero hay tiempo muerto hay tiempo muerto solicitado por el técnico local Adrián Capelli con ese doble convertido Santiago Besca llegó a 8 puntos en el juego 60 a 57 está el partido la imagen que nos pone nos pone el aire nuestro director Roberto Carruthers 6'36 para el final de este encuentro Carlos 29 a 17 esa es la diferencia que tuvo Sionista en lo que va del segundo tiempo había perdido la primera mitad 43 a 28 de 15 de máxima logró ponerse a 3 y acepte ese número como tal para el comentario o para explicar el motivo por el cual Sionista mejoró se puso a 3 mediante tiros de 3 7 triples en el segundo tiempo mucha efectividad para el equipo de Petriza que se puso en partido el clima está cambiadísimo Esco el plan de capitalización y ahorro líder en el país la imagen del banco de Sionista de Paraná la final comienza el jueves 19 de este mes 10 de la noche por Teixemans le comento que quienes están complicados con faltas en capilla el Diego Casse Mayor con 4 Bernabéi con 4 el equipo lo cae con 4 Oscar Geis en la visita 60 a 57 la pelota ya fue repuesta por Bernabéi tiene el pulga Carabajal en la marca está el Pipi Vesco entregan para Bernabéi se viene Belvedere el ciclista Richard Matienzo amaga lanzamiento para 2 arriba la pelota para Arce Arce para 3 va Federico pelota larga arriba ganaba Luis Juan Picantero tercer rebote para el número 9 de Sionista impecable Sionista en su rebote Fabián Cantero con la pelota 1 de 5 en triple para Arce la tiene Sili quiere penetrar va Sili contra todos hay falta en el arranque mismo de la jugada que está marcando Inmosia en la mesa de control así es mientras tanto se prepara una modificación el ciclista la infracción es del hombre del cual estábamos hablando de Federico Arce que llega a su tercera falta personal quien deja la cancha ahora es Fernando Martina con un gesto de que no no le gusta nada salir claro ingresa Belvedere es que el hecho de que haya mejorado en porcentaje de 3 puntos Sionista le da la posibilidad a los internos Javier ahora de jugar con mucha más tranquilidad un gran doble un gran doble del Pipi Besco para ponerse a un punto 60 para ciclista 59 para Sionista 5-55 para el final de este partido Bernabéi para 3 triple triple de Bernabéi 63 ahora para ciclista 55 para Sionista en que momento llega el triple de Bernabéi 11 de 28 en toda la serie Besco para 3 que no 63-59 está ganando ciclista mal pase de Diego Belvedere la pelota la tiene Jackie Roger entrega para el Pipi Besco 5-24 para el final del juego perdón Fabián muy apresurado Diego tenía que parar la pelota quiso dar un pase sin mirar con 3 defensores enfrente Geis Besco para Silly para Roger va Roger contra todos hay falta que está marcando Alanis a la mesa de control mientras se repone Jackie Rogers luego de su caída la infracción que está marcando Alanis en este caso del cubano Richard Matienzo que llega a su tercera falta personal ahí estaba la reiteración Fabián y precisamente lo que te decía es el momento de Sionista de empezar a buscar a los internos porque ciclista ya no regala tanto ya no se hunde tanto para defender ahora está obligado a presionar el perímetro con este gran segundo tiempo en tiros de 3 puntos del equipo de Metriza tienen que aparecer más que nunca Silly y Rogers en la pintura los datos de Rogers 5 de 5 en tiros libres hubo un cambio se sentó Besco ingresó Juan Salvador Valer va otra vez de la línea de tiros libres Jackie Rogers 5-12 para el final esa es la imagen de la cancha gente hasta en las columnas esa es la imagen de Jackie Rogers ahora de Capeli con Belvedere 63 para ciclista 59 son los puntos de Sionista de Paraná va el primero de Jackie Rogers punto entonces para Sionista y ahora se pone a 3 21 en total para Jackie 6 de 6 5 de 7 en dobles 1 de 2 en triple va el segundo corto arriba graba Richard Matienzo CBC que sabor que vos querés CBC quinto de rebote de Matienzo muy bien Carabajal por 3 gana ciclista en Junín quinto partido de la serie va Arce el lanzamiento no era un pase para Matienzo que no cortaba Jackie Rogers la tiene Juan Picantero marca 0 la coordinación ofensiva en la marca el Pulga Carabajal una serie pareja y está claro que fue pareja para Geis Geis que no llegaba bien Belvedere con falta está marcando Lanis queda sentido Geis loco del encontronazo el grito de Capelli para Bernabé la infracción de Divo Belvedere que marca Imox y la mesa de control es la segunda falta personal para el platense Carlos ahí está la reiteración venía a los tumbos Belvedere en defensa porque tuvo que cambiar 3 veces de defensor porque lógicamente el ciclista en cada picanrol en cada bloqueo direccionista varió la defensa a la línea va Geis para limar la ventaja que es de 3 va el primero de Oscar Geis el lanzamiento largo de Oscar Geis que está haciendo un gran esfuerzo como marcábamos en algún momento le acostumbrémonos al cierre del partido plagado de infracciones y con muchos tiros lindos como siempre va el segundo punto entonces para él por un doble está ganando ciclista 7 puntos tiene Geis Fabián 4.35 para el final del partido Bernabéi se caía chocaba con Geis la pelota para Cara Carabajal se viene doble en cionista ahí está el pulga quiere penetrar va contra todos saca la pelota para Richard Matienzo lanzamiento para 3 de Richard corto el rebote de Bernabéi cuarto vital rebote en ataque la pelota para Carabajal trabaja en la cortina Arce y también Richard Matienzo la pelota para Bernabéi lanzamiento para 3 va Bernabéi con el lanzamiento arriba Matienzo con el rebote y doble doble de Richard Matienzo 65 para ciclista 61 para cionista 2 puntos más para Matienzo 15 tiene fue el sexto rebote del cubano 3 oportunidades seguidas tuvo ciclista ahí va Zilli con el lanzamiento hay falta que está marcando Alaniz a la mesa de control así es luego de la oportunidad en la cual marraba el número 4 de cionista la infracción que le están marcando al número 5 a Diego Belvedere el hombre de ciclista junilense que llega a su tercera falta personal se retira Oscar Geis quien se viene es Martín Dobri a la cancha te dije Fabián que era el momento para Zilli y para Rochers en los últimos 4 ataques de cionista la pelota fue a la pintura en caso de que no doblen la marca están atentos los tiradores para tomar ese importante lanzamiento que tantos réditos le dio en la segunda mitad y ahora irá Zilli a la línea de tiros libres 2 de 2 en la misma Fabián muy bien ahí va el primero de Zilli punto entonces para él 5 el miércoles estamos 21 a 30 Proteis Sports y para todo el país tercer punto de la serie Benur y Boca Boca y Benur desde la bombonerita hasta ahora gana 2 a 0 el equipo de Julio Lamas gran rebote arriba de Richard Matienzo séptimo tiene el pulver cara bajal corre por este lado Bernabéi a ver si lo vio si lo vio va el tirador para 3 el lanzamiento triple triple del cordobés 68 para ciclista 62 para acionista no había aparecido en los primeros 3 cuartos Bernabéi Lissardi pero y ahora 2 de 4 el rebote de Arce la tiene Pulga Carvajal va para Belvedere abre la pelota para Bernabéi tiene el balón y la juega para Richard Matienzo el lanzamiento de la línea tiro libre para Richard doble doble de Richard Matienzo para ciclista hay tiempo muerto tiempo muerto solicitado por la visita Sebastián Betrisa llega Richard Matienzo 17 puntos sigue siendo el goleador Jackie Rogers a la gente de Jhonin poco le importa su equipo gana y así festeja que último minuto para ciclista por favor porque si bien flaqueó en defensa y a la línea pudo ir cionista no capitalizó con buenos porcentajes el equipo de Betrisa para achicar la ventaja de los 4 libres falló 2 2 rebotes de Matienzo 2 transiciones buena rotación de pelota 2 triples de Bernabéi y este doble de Matienzo para volver a sacar 8 puntos en un momento candente porque se venía cionista ahora la diferencia otra vez es para el conjunto local ahí está la última anotación de Richard Matienzo que se para que mete la pausa que mira el canasto y que no dubita como habitualmente hace o casi siempre hace con pura efectividad le da un poquito más de tranquilidad al ciclista que si tiene paciencia Fabián más allá de que falta mucho 3.16 pero si tiene paciencia y defiende como lo hizo en el primer tiempo tiene grandes posibilidades de ascender a la liga nada más y nada menos Teres 3 minutos 16 segundos de Puro Vázquez toda la cae en el final del partido con una serie super pareja con un público que está entregándose a este partido como si lo estuviese jugando que lo está jugando 70 para ciclista 65 para accionista pelota dentro para Jackie Rogers doble espectacular la volcada mejor la asistencia doble de Jackie Rogers 23 puntos en el juego siguiente de 3 en doble para él Arce para Belvedere 2.54 para el final va Diego se frena ante la posible llegada de Sili Matienzo Bernabéi en la marca está Juan Pablo Cantero entregan para Carabajal Matienzo para 3 va Richard pegaba en el soporte del canasto Vesco que la entrega para Jackie Rogers le tocaba la plata al Pulga Carabajal no varía la volcada una buena falta de Carabajal había falta antes de Pulga la infracción entonces del Pulga llega a su segunda falta personal una falta táctica para que Rogers en lugar de meter esa volcada de contragolpe se gane 2 puntos que serán de oro seguramente para accionista desde la línea la reiteración la falta de Carabajal antes de que comience a hacer los dos pasos en norteamericano 6 de 7 en tiros libres para Jackie Rogers 7 de 13 en dobles 1 de 2 en triples el primero no te lee un punto más para Jackie Rogers 24 partidazo de Rogers si señor 70 a 65 va el segundo punto entonces de Jackie CBC que sabor que vos querés CBC Carabajal con la pelota en la marca el Pipi Besco salió bien ciclista de la presión de ese nuestro por 4 gana el local no está nada dicho aquí en Junín tiene Belvedere la entregan para Bernabéi adentro para Richard Matienzo con él está Sili va Richard en lanzamiento mano derecha arriba pelean todos Arce la pelota la tocaba Valen hacia afuera atención Fabián que no tocó y ganaste la pelota le quedan 3 segundos para atacar al ciclista y la reposición será para ciclista ahí está Carabajal con la pelota 3 segundos mira para Bernabéu para Matienzo Matienzo arma el tiro para 3 pegaba no pegaba ni en el soporte Sili con la pelota Valen va Roger va a volcar ahí va Roger doble espectacular la volcada de Jackie Rogers se puso a un doble 70 para ciclista 68 para Sionista de Paraná y no le duró nada la ventaja la verdad que no parcel de 6 a 0 rapidísimo en menos de un minuto 27 son los puntos de Jackie Rogers Bernabéu Arce en la marca está Jackie Rogers la media vuelta de Arce la falta creo que del americano ahí está la marcación en este caso de Imosi la infracción de Jackie Rogers el norteamericano que llega a su cuarta falta personal aprovechará esta situación ciclista en ataque porque Roger seguramente va a ser el último que va a meter una mano para defender va a reponer de fondo ciclista con la pelota Bernabéu recordamos que ya ascendió la unión de Formosa 24 segundos tiene en ataque el equipo de Capelli Carabajal con la pelota en la marca está el Pipi Besco quiere penetrar va el pulga contra todo para mí con falta clarita falta el rebote era de Matienzo hay falta ahora que está cobrando la Neis así es el número 11 sonríe sabe que se la está enmarcando él hablamos de Juan Salvador Valer otro que llega en este caso a la cuarta falta personal en Sionista no se equivocaba Pérez absolutamente para nada en la penetración tomando eje de cancha había falta Clara Carabajal que no pudo tomar un tiro cómodo lógicamente pero ahí estaba Matienzo para bajar el quinto rebote en ataque de ciclista en este cuarto 1 de 1 en tiros libres ahora 1 y 1 Fabián para Matienzo si señor se queda corto con el primero gana por un doble el equipo local va el segundo de Richard tampoco ingresaba gran rebote de Jackie Rogers sexto la tiene la tiene Pipi Vesco que final señores 1'36 para el final del partido está ganando el local ciclista 70'68 con la pelota cantero lo entregan para el Pipi Vesco con el estar Pulga Carabajal balón para Juan Salvador Valer en la marca está Ariel Bernabéz va Valer contra todos el lanzamiento para Roger el pase mejor dicho para Roger recupera el Pulga Carabajal la pelota para Valer arriba va Valer con el lanzamiento gran tapa de Richard Matienzo otra vez para Valer el balón para ciclista de Curin para ciclista si señor tenía nueva cuenta de 24 accionistas para atacar me parece que Valer no se dio cuenta por eso atacó tan rápido cuando en realidad tenía que empezar la cuenta de nuevo y jugar con tranquilidad ahí está la reiteración frente a Matienzo quiso tomar un tiro una buena marca de Richard que no le cometió pero para nada infracción Bernabéz con la pelota viene a buscar Richard Matienzo bien marcado por Sili le cacheteaba Sili la pelota era tomada por Richard Matienzo quedan 8 amagante la marca de Jackie Roger para mí con falta ahí va Arce contra todos tiene que ir al canasto lanzamiento valía el doble pero hay falta que está marcando y Mosia en la mesa de control ahí está la infracción del número 4 hablamos de Alejandro Sili que llega a su cuarta falta personal al instante anuló el minuto que ya había pedido Sebastián Esbetliza según la falta había sido antes a ver la reiteración no estaba yendo rumbo al canasto no era doble falta Arce que está en la línea de tiros libres 1 de 3 ahí está Federico Arce con el balón va el primer lanzamiento libre de Fede afuera 70 son los puntos del ciclista 68 los de Sionista de Paraná 50 segundos 9 para el final de este encuentro están secando el piso que final fue una serie que está 2 a 2 hubo suplementarios Linciardi le dije que el partido se cerraba casi seguro como siempre desde la línea falló los últimos 4 ciclistas correcto y está 1 de 4 Arce los dos partidos en este caso de mi final las dos series Fabián disputadas hasta el último minuto viviendo el partido como si fuera el único el último en jugarse exacto lo vivimos el jueves en Formosa no nos podemos quejar con ninguna de las dos series quinto juego y en final cerrado Arce con el lanzamiento libre punto para ciclista que gana por 3 71 a 68 45 segundos para el final Sidi con la pelota para Jackie Rogers la tiene Jackie Rogers la cueva para el Pipi Besco el experimentado Besco que la entrega para Sidi va contra todo va Sidi ah bueno ah no insólito sí señor qué momento se cortó la luz en el estadio señores insólito sí señor faltando 32 segundos para el final del partido Fabián exacto 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 y te digo y te marco lo de los 32 segundos Fabián Carlos porque justo levanto la vista así que tengo el dato casi exacto no pero esto es histórico espérese sí la verdad que sí por cómo está el partido porque es a quinto juego y encima por qué esto sigue siendo una auténtica fiesta qué bárbaro es realmente histórico bueno estamos esperando que se solucione el inconveniente acá ahí está volviendo parcialmente la luz sí sí en algún sector de la cancha 32 segundos me decía Fer y quedaban sí sí me dice que sí ahí están los referis en la mitad de la cancha lo veo al pibirio hablando con Alaniz también con Imosi también Capeli hablando con el comisionado con Gatabria recordemos que son tres los puntos de ventaja que tiene ciclista y que la pelota favorece a Cionista exacto qué bárbaro Pérez no sí sí qué bárbaro en un partido que estaba muy cerrado está muy cerrado todavía ¿no? y en qué momento porque estaba en plena acción de lanzamiento el conjunto visitante hay que ver qué van a determinar los jueces por eso Lindyardi ya voló en el campo de juego mientras tanto estamos recordando que ganaba el conjunto local el tablero por lo menos en cuanto al tiempo anda o lo están haciendo andar sí sí solamente el reloj ahí está todo prendido completo el tablero electrónico algo saltó vemos a los jugadores ahí está volviendo la luz enfocando la tribuna del ciclista el equipo que hace las veces local quinto juego de la serie ya subió la unión de Formosa miércoles 9 y media de la noche estamos por Tays Sports y para todo el país con el partido entre Boca y Benur tercer punto de la serie hasta ahora 2 a 0 para el equipo de Julio Lamas algo de la luz que volvió en forma parcial recordamos que el jueves 8 de la noche aquí en Junín será presentado como entrenador de Argentina de Junín Néstor Rafael García técnico que fuera campeón con Peñarol de Mar del Plata también dirigió a Boca Juniors en tres temporadas ahí está comisionado la tabria resta 35 segundos de partido y 5 segundos de posesión de pelota se escuchó ¿no? sí, sí perfecto Fernando quedan 35 segundos para que termine el partido y va teóricamente a reponerse listo del costado con 5 segundos de posesión preguntarle a Lanís Fer cómo sigue esto a ver cuánto hay que esperar cómo es el tema Fabio yo no voy a cambiar mi fallo yo no voy a cambiar mi fallo ¿cuál es el fallo? Fabio ¿cómo continúa? ¿cuál es el fallo? faltan 35 segundos ¿y en ataque? ¿y en ataque cuánto queda en este caso Fabio? no, no ahí falta ah, bien fracción perfecto entonces va la línea friccionista claro está volviendo la luz de a poco ya el reloj incluso listo en 5 en 5 segundos a eso me refiero sí pero bueno si hay que ir a la línea tiro libre bueno si le faltaba algún condimento a los play-offs del TNA por el ascenso era nada más y nada menos que este inoportuno vaya en qué momento en el cierre del partido 35 segundos para que se cierre y cuando digo condimentos esto va mucho más allá de la paridad y del juego táctico porque los dos se han brindado a pleno han jugado de forma muy intensa y básicamente en el segundo tiempo porque el adhesionista en la primera mitad había sido flojito en ataque y más aún en el sistema defensivo ácida fue la palabra que utilicé para marcar la diferencia de criterio y de actitud del equipo de Betriza para defender para recuperar pelotas para correr y principalmente dentro de esa transición y más aún en ataque fijo comenzar a tener un porcentaje de línea de 6 de 25 que no había tenido en la primera mitad fueron 8 triples en el segundo tiempo cuando en realidad tenía 1 de 8 en el primer tiempo Carlos comisionado que estiman que puede demorar no le sabría decir porque dice que dice que ha saltado un disyuntor bien esperamos entonces no le puedo precisar señor es amable la palabra la palabra del comisionado Gatabria de muchos partidos ya en la Liga Nacional de Básquetbol están acomodando el tablero 35 segundos ya dejaron puestos de los dos lados de los dos tableros y que pasará Fabián por la cabeza de los jugadores porque de estar permanentemente en calor en calor con un partido recontra caliente a enfriarse absolutamente con un lapso de tiempo que aún no sabemos cuál es pero mínimamente ya van casi 5 minutos la historia puede cambiar muchísimo no es lo mismo seguir permanentemente en juego que tener este clima en este momento porque la cancha de ser caliente total se transformó casi en una heladera te diría porque todo el mundo está desconcertado con lo que ha sucedido mientras nuestro director Roberto Carruthers nos pone la imagen de la gente seguimos esperando el pedido del banco de suplentes del cuerpo técnico de los integrantes de Sionista de Paraná para llevar tranquilidad en este caso de que está todo bien con ellos y no hay ningún inconveniente muy bien ese era el marcador ¿no? 71-68 perfecto informando en este caso que la falta fue cobrada a Diego Belvedere así que le sumamos una más a él llega a su cuarta falta personal perfecto perfecto Fernando recordemos que se había puesto a tres Sionista en el comienzo de este último cuarto pero con una buena remontada de Matienzo y con dos triples claves de Bernabé se había vuelto a escapar ciclista promediando este último parcial había sacado ocho puntos hasta que lo dijimos hace un ratito un 6 a 0 como parcial con Jackie Rochers como jugador determinante y hasta con algunas volcadas le volvió a dar vida al conjunto visitante a ver Fer metete en la mesa ahí con los árbitros y el comisionado técnico me dicen mientras tanto la gente de aquí de ciclista que cuando se enfríen las lámparas vuelven a perderse estaría todo listo ahí están prendiéndose las lámparas del estadio algunas ¿te parece Carlos que vayamos a un corte chiquito y volvemos? la verdad me parece fantástico pero que la gente no se mueva porque estamos corte y se marcha para todo el país con el cierre y con el segundo ascenso a la máxima categoría bueno chiquito un corte volvemos aquí a Junín vamos a Junín ya volvió la Núfer dale bien Fabio pasamos en limpio para toda la gente que está siguiendo el partido en los últimos segundos ¿cómo queda esto? faltan 35 segundos hay dos lanzamientos para Sili foul del número 14 Arce bien en el momento que se cortaba la luz perfecto 35 segundos si si 35 segundos la palabra de Fabio Lanis gracias Fer no era de Belvedere sino de Arce entonces la infracción perfecto muy bien uy 35 segundos una décima para el final de este partido decisivo definitivo a la línea Basili ¿no? si a la línea Basili que está 3 de 4 en lo que va del partido Fabián 71 a 68 71 para ciclista 68 para accionista de Paraná Basili con el primer lanzamiento libre punto entonces para Basili 7 1 6 9 6 en total que final señores va el segundo lanzamiento libre en manos de Sili pelota al aire Basili con el lanzamiento libre punto entonces que tranquilidad para Sili ¿no? si señor falta de Valer sobre Belvedere si señor sin consumir segundos porque no hubo reposición falta de Valer sobre Belvedere infracción de número 11 en este caso llega a su quinta falta personal Juan Salvador Valer bueno no había mucha vuelta Pérez el partido se definía con falta así en la línea así está la situación y no va a variar a la línea de tiro libre Diego Belvedere buscando el segundo ascenso 2 de 2 a la liga nacional Belvedere con el primero suspenso punto entonces para Diego punto para ciclista 72 a 70 está ganando ciclista va el segundo de Diego punto entonces para ciclista que gana por un triple Cantero en la marca está el Pulga Carabajal Siri Jackie Rogers con él está Richard Matienzo Cantero Amaga el lanzamiento para 3 de Cantero que no el rebote de Ariel Bernabé 19 segundos la tiene el Pulga Carabajal el 73-70 va Richard Matienzo arriba si, 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 si si, 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 si vale el doble y se desata la fiesta aquí en Junín vale el doble de Matienzo por 5 por 5 gana ciclista lanzamiento fallido le dio el rebote a Bernabéi el pase rápido para Diego Belvedere y la asistencia inteligente para un Matienzo que creo en caso de que ciclista termine ganando se está consolidando como la gran figura de la noche porque inclusive colgándose del aro no pudieron evitar que Matienzo marque el doble además con falta posibilidad de jugada de 3 puntos te diría Fabi para cerrar el partido la historia y el campeonato a favor del conjunto del ciclista campeonato lógicamente no por título sino por asencia va Richard Matienzo a la línea de tiro libre 75 para ciclista 70 para accionista 13 segundos 4 para el final del encuentro va Richard con el lanzamiento libre punto entonces por 6 está ganando ciclista 76-70 va Juan Pablo Cantero Martina para 3 el lanzamiento pegó con el soporte del canasto arriba Matienzo la pelota será para Belvedere se le escapa el balón 3 segundos 7 décimas para el final del partido Vesco ya lo saluda Diego Belvedere en el fondo de la cancha ciclista en la antesala del ascenso ahí está la pelota para Cantero Cantero para 3 pegaba el soporte ha ganado ciclista ciclista es de la A ciclista 76 ciclista de Paraná 70 ciclista es de la A señores va a jugar la final con la unión de Formosa ha ganado ciclista Alebofer Alebofer en la cunos es de la Cunos y en la acción ciclista de Paraná para el no nos acaba en la cunos